Mami, more, si te me faltas, ya te repienes, ya me retarones Si te por ese ángel simple, te amas, ya te ponas, y voy a morar Oro, si te pongo, si no me interesaré El mundo que te rupo, si te pones de la red Si no te olvides, si te pones de la red ¡Me recabarson! Hunter Chón 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 saco los guay, saco los guay, me pone que la vuelta a portan y abicú, chay, no sé si yo qué, te quiero por lo que, no puedo hacer, dinero se lleve, una puce chudís, moné moné potís, yo quiero de todo, yo te quiero chute, soy, ya para yo mi vez, acá pidi, Debe que efectivamente hasta aquí Ahora me sigo, no me sigas, ni te paré Si todo el cielo es poche, te puedo eliminar Oh, 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 oh A mi morir, te puse, 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 te puse Te puse, te puse, te puse, te puse Hey, baby, hey, baby Hey, baby, come on with me Hey, baby, hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!